Industrial Flow Solutions presenta Overwatch Direct Inline Pump System, un revolucionario sistema de bombeo de aguas residuales que elimina los problemas asociados a los pozos húmedos tradicionales. Con un sistema Overwatch, el agua residual no se acumula en un pozo abierto. El sistema está diseñado para elevar el influente desde el punto de entrada y trasladarlo directamente a la descarga, eliminando así los olores desagradables y peligrosos, aumentando la seguridad del operador y minimizando las intervenciones de mantenimiento. El sistema de detección inteligente Overwatch se regula en tiempo real para gestionar el caudal y evitar atascos, garantizando un funcionamiento sin interrupciones. En la configuración duplex que se muestra, Overwatch permite una redundancia completa con una bomba en línea mientras la otra permanece en espera. Ambas bombas están dimensionadas al 100% de su capacidad. Cuando el sistema detecta un aumento del par debido a un atasco o a una obstrucción, el caudal se dirige desde la bomba en línea hasta la bomba de reserva. La bomba que se enfrenta a la obstrucción se invierte, desplegando las palas trituradoras del impulsor DeepCut para eliminar el atasco. La bomba vuelve al funcionamiento normal cuando se mide un par adecuado. El sistema sale de fábrica preconfigurado y probado. La construcción modular permite una fácil instalación en estructuras nuevas o preexistentes, con una excavación del terreno o una modificación de la estructura mínimas. El panel de control suministrado de fábrica se puede supervisar localmente o a través del cloud mediante un dispositivo conectado. Overwatch, cambiando el mundo pozo húmedo a la vez.